Desde que mi mamá se murió, mi papá se convirtió en otro. Pues, entiéndalo. A veces los hijos somos muy duros con nuestros padres. ¿Te acuerdas del comprador que siempre estaba interesado en el viñedo? Sí. Pues me contactó. Y si conseguimos que David vende, nos quedamos con todas las ganancias. Soy Luciana, la hija de... No me interesa. Lárgate. Vino el amor, martes 7.30 de la noche.